Yo estoy puesto pa' ti y tú te me quitas Diablo que piquete la llameguita Y el corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesto pa' ti y tú te me quitas Diablo que piquete la llameguita Y el corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Y yo estoy puesto pa' ti y tú te me quitas Diablo que piquete la llameguita Y el corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y como la sola Pero nunca sola Sola Y que lo suene el loco de Jánico Ahora el punto Pero con lo que tú estás hablando Te doy una pata que te ha conchichón Ya Sabor Sabor Merguero Yo estoy puesto pa' ti que tú te me quitas Diablo que piquete la llameguita Y el corazón lo puso en la neverita Dice que te veras, te quedas solita Y yo te cuento pa' ti, tú te me quitas Te amo, que te hiciste la chamaquita Y el corazón lo puso en la neverita Dice que te veras, te quedas solita Pero nunca sola Por ahí vienen y como la sola Sola Y yo no soy el loco de Jánico pa'l mundo ¡Vámonos! Pero con lo que tú estás hablando Te lo pago hasta que ya voy chichón ¡Ya! ¡Chichón! ¡Sandy! ¿Todo ahí? ¡Sabor! ¡Perejero! ¡Perejero! ¡Qué! ¡Es lo que llegó! ¡El Sancturquero! Y pónganle la presión que dice ¡Esa buena iglesia para el mundo! ¡Auí! ¡Sandy! ¡Eso nos dueles! ¡Sandy! 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 Yo estoy puesto pa' ti y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita y el corazón lo puso en la neverita Y sé que este verano se queda solita